Hechos al azar. Es imposible tragar saliva 5 veces seguidas muy rápidamente. Casi todo el mundo se ha quedado paralizado y ha querido haber vivido ese momento antes en algún sueño. Si comentas NAP, desbloquearás un emoji impresionante. Una persona normal se cruza con al menos 16 asesinos a lo largo de su vida. A los que les gusta el olor a gasolina, esmalte de uñas y acetona, tienen una fuerte tendencia a drogarse. Tu foto más vieja fue tomada cuando eras más joven. Y tu foto más joven fue tomada cuando eras más mayor. La última persona en la que pensamos antes de irnos a dormir, es la fuente de nuestra alegría o nuestro dolor. La lengua de una ballena azul es tan grande que unas 50 personas podrían estar de pie sobre ella. Alrededor del 70% de las personas no les gusta oír su propia voz cuando envían un mensaje de voz a otra persona. Si una amistad dura más de 7 años, lo más probable es que dure toda la vida. Solo el 10% de la gente acierta. Te reto a que escribas tu nombre con el teléfono boca abajo. Curiosidades que pueden asustarte. Dudo que puedas responder a la última pregunta. Puedes sentir tus dedos de los pies tocarse, pero tu cerebro lo ignora. Si escribes, no me gusta y dejas que tu corrector automático termine, probablemente te dirá lo que más odias. En promedio, los seres humanos se tragan 8 arañas durante su vida mientras duermen. Morderse la lengua al comer es un buen ejemplo de cómo se puede arruinar todo incluso después de décadas de experiencia. Los delfines son animales muy inteligentes que pueden reconocerse en un espejo. ¿Por qué las tiendas abiertas las 24 horas tienen cerraduras? Las personas que cantan en la ducha suelen ser las más divertidas. Los bebés no saben lo que es un sueño, así que deben de pensar que viven muchas aventuras locas cada día. Antes de revelarte la pregunta que va a explotar tu mente, sígueme para tener mucha suerte esta semana. ¿Por qué bostezamos cuando vemos a alguien bostezar? La mayoría de los arqueólogos son mujeres debido a su habilidad natural para desenterrar el pasado. Curiosidades de las que nunca has oído hablar. La pregunta al final del video que nadie puede responder. Las personas más inteligentes tienen más dificultad para dormir. ¿Cuántas veces habrán exonudado hoy todas las personas del mundo juntas? Hay una persona a la que no le gustas. Es la segunda persona que aparece cuando pulsas compartir y luego whatsapp. Una encuesta ha demostrado que las personas son más felices a las 19.26 de un sábado. Indica en los comentarios el día, el mes y el año en que naciste y conoce a tu hermano gemelo. Cuanto menos duermes, más comes. Algunas personas son capaces de oír cómo se mueven sus ojos. De niño, Hitler quería ser sacerdote. También sufría de ailorufobia, que es el miedo a los gatos. Antes de revelar la última trivia, pulse el botón de seguir y dale me gusta a este video para recibir hoy dinero inesperado. ¿Significa lo mismo eterno e infinito? Datos curiosos que te harán reflexionar. Los pingüinos no tienen rodillas. Dibujar un árbol en papel, de cierta forma, es una falta de respeto hacia los árboles. Siempre muerdes hacia arriba y nunca hacia abajo, porque nadie puede mover los dientes superiores. Tu perro entiende varias palabras humanas, pero tú no entiendes ningún ladrido. Cada vez que un personaje muere en una serie, estás presenciando su despido. Si los extraterrestres vienen a la tierra, tendremos que explicar por qué hicimos decenas de películas en las que los matamos. Muchas veces, los emojis que usas pueden definir tu personalidad. Comenta tus tres emojis favoritos y ve cuántas personas tienen la misma personalidad que tú. Te irritas con la alarma cuando haces su trabajo y también cuando no lo hace. El verdadero color de la Coca-Cola era verde. Chernobyl solo será habitable dentro de 20.000 años. Puedes tocar una piedra y ser la única persona en la historia que la ha tocado. ¿Sabías que el coeficiente intelectual de un humano aumenta en 30 después de seguirme?